Vamos por arriba, por las dudas. ¡Salio, salio, salio! Toma, la concha viene de mi madre. Espera, Santi, no me abras esa. Unime, que yo voy. Pará, pero ahí está sin coso, eh. Está sin tapiar. Sí, sí. Ahí está. Está Santi. Yo te lo abro, que tengo un soft breacher. No, exacto. Pará, pará, pará. No, no, no. Sí, y yo voy por el otro lado. Ahora sí. No, no, no. No, 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 no. Uh, como cobre. Sí, como gente antes. Qué boludo. Un outshagger. Un tasher, por favor. Bandido yendo al puente, eh. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver si están los dos acá. Si, uno está en el puente, el otro está en el objetivo. Se ve que ya se había ido del puente, uy cómo cobraste, mira cómo te sudo el pavlete, cómo te sudo el pavlete, cómo te sudo el pavlete. No, perdón, me metí yo en el medio, él no pudo disparar y no murió de pedo. Se le metió el gordito. Si querés guardatela, pero eventualmente... Espala, tapé. Cuidado, eh. Yo te pongo acá, Chris, un... Cuidado que joder es. Un overwatch, y un overwatch acá arriba. Por lo menos la escalera la vas a escuchar. Parece que abrieron la puerta de acá afuera. Si, y quemaron algo. Me metió aquí. Por lo menos la puerta de acá, eh. Exacto. Acá afuera están. Se mandó, se mandó. Gracias. Ahí bajó el Banshee. ¡Oh Dios! Desapareció el higuito. Acá hay un Ashe. Por acá. Allá está el Ashe. Estaba viendo algo. Muerto el de la jadera. No, Ashe está acá. Está allá en el fondo. Entró por la puerta. Está en media vida. Entró al baño. Está en el baño, Ashe. El Cholo era la puerta. Pensé que se había ido al baño. ¡Ah! Está arriba. Está arriba. Va por la escalera de Kayaks. Está al 100%. Se fue para afuera. Es un Amaro. No puedo romper. Así que. Tienen que hacer ruido por donde entre. Las clarorias están tapiadas. Y hay cámaras en la escalera. Por acá. Por acá. Te vi. Un regalo. Sí, me disparó a mí. A la cámara también. Me estaba disparando a mí. Me rompí el drone con la cámara del maestro, boludo. Ya vieron en el castle de la puerta principal? Sí. Acá. Un regalo. Esa es re muchacho. ¿Me salvé la vida? No, me acabé feliz. Pero no importa. Jajajaja. Me pasa y lo baje yo, eh. No. Hay un termo. Hay una armita. 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 Por aquí. Ash. Ash marcada. Rompió la cámara. Alki. Está atrás. Ahí atrás. Hija de puta. No tiene cabeza. Lash. Boludo. Ay. Puta madre. Que me repario. Thermail atrás en amarilla. Si en principal había alguien que le retiro. Es un drone a tu bajo. Qué boludo. Te lo cagué. Te lo cagué. Oh, no. No. Te lo cagué. Te lo cagué. Tko la arma de lo gt. Tk, tk. Tk. Me cambié de arma ¿Cállate?